Curiosidades de los tlacuaches. Son nocturnos, les gusta vivir de noche. No son parientes de las ratas ni son peligrosos. Su popó está llena de semillas y ayudan a dispersar los frutos. Se hacen los muertos cuando están en peligro. Los insectos forman parte de su dieta por lo que tienen gran valor ecológico y ayudan a controlarlos.